La verdad es que tanto yo como todo el equipo de seguridad nos comprometimos, hicimos como un compromiso que había cosas que la Argentina había que cambiar, el presidente nos las pidió expresamente, nos dijo vayan contra el narcotráfico, vayan contra las mafias, vayan contra las barras bravas, lástima que hoy no se aprobó el proyecto, me da una bronca. ¿Podés hacer una pequeña irrupción ahí? Tengo mucha bronca. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo puede ser? Se quedaron con un detalle que no era importante, la ley estaba bien, hace dos años que la presentamos, es una ley firme que destruye todos los negocios alrededor de las barras, prohíbe todo tipo de manipulación de entradas, de trapitos, de todo, y los convierte en delito penal. La ley es buena y por una coma se trabaron. La verdad que me da bronca, nuestro equipo de diputados trabajó muy bien, espero que la saquen en febrero. ¿Se trabó porque se trabó o se trabó sin querer queriendo como decía el chavo? Hay veces que la política es que no quieren que le vaya bien al que está gobernando, y espero que no sea así. En general se votó y votaron todos a favor de la ley, y después se quedaron por un detalle de una entrada. Entonces, votenla, 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 porque hace dos años que presentamos medidas concretas para que en el fútbol no haya más violencia y para que los que se llevan la plata ilegal del fútbol vayan presos. No me importa quién sea. No me importa. No me importa que sea presidente de Boca, de River, de San Lorenzo, de Independiente, o un Barra Brava. A mí no me importa. Es lo mismo en el narcotráfico. Yo no le puedo mirar si el tipo es del partido nuestro, del otro, o si es juez o policía. Lo que sea. El que sea, o político. Bueno, ahí sigamos, cortamos un poquito.